Hola hijos míos, ¿cómo están? El día de hoy chicos vamos a hacer Psicología con Shaggy Así de simple, Psicología con Shaggy Yo siempre soy un hijo de la verga porque lo soy Quiero que entiendan un poco la Psicología de Shaggy Porque la Psicología de Shaggy funciona completamente diferente a la Psicología común del mundo actual Mucha gente piensa que tal vez contradiciéndome Tal vez mandándome a la mierda Tal vez diciendo, este hueón, qué onda O tal vez diciendo, no, pero es que esto base a la sociedad y base a lo que ha pasado en la vida Esto es así Bueno, están muy equivocados porque mi psicología es muy diferente Yo soy un loco con Shaggy, dijo la calla, y lo he dicho siempre Mi opinión es así, tal cual Un lado, el lado izquierdo es la sociedad O sea, esto de aquí que vemos en esta foto Este lado de aquí, blanco, es la sociedad Y el lado de Shaggy es este lado que está aquí Que está lleno de colores y mierdas y vergadas Que salen de la noche a la mañana De su cerebro y explotan de color Depende cómo se sienta Si se siente así o se siente así Entonces quiero Un poquito contarles mi filosofía de vida Para toda esta gente que tal vez no entiende el canal O tal vez piensa que me voy a enojar O que me voy a poner a llorar O que tal vez se responde y me dicen Pero Shaggy, ¿te enojaste? No, chicos, no me he enojado Respondo con pasión Con pasión interior Entonces eso quiere decir que cuando yo leo un comentario Lo leo tres veces antes de responderlo Y pienso, ¿qué chucha voy a decir? Ni siquiera pienso Mi cerebro inmediatamente empieza a escribir lo que quiere decir Y generalmente mis recepciones O sea, mis escrituras de vuelta A veces son muy plasmáticas Y la gente tiende a decir Shaggy, pero no te enojes Chicos, no me enojo Pero yo quiero que sepan algo No vivo de la sociedad Hay una sociedad en el mundo Donde todo el mundo hace Tener a trabajar, levantarse, comer Ir a hacer esto, ir a hacer el otro Y todos tienen que ir bien peinaditos Bien ordenados A trabajar Porque si no, no entras en esa sociedad Después está el otro concepto Que es la gente que tiene que trabajar En un trabajo más tranquilo Y tal vez puede ir un poquito más Desordenado al trabajo Pero siempre está dentro de ese esquema global Que es el esquema social Donde la gente te critica y te mira Si tú eres algo diferente a lo que la gente ve ¿No? En opinión general O sea, si tú eres No sé Te pones una peluca Ya eres diferente Te pones algo en la cabeza Ya eres diferente Y entonces Te tienden a criticar mucho Te tienden a decir en la vida Muchas cosas Me lo han dicho toda la vida Eres un loco de mierda Tienes problemas No, es que tu opinión está mal Es que tú no sigues a la sociedad Es que tú No puedes verlo así Porque es asá Chicos Oye, a mí me da con chicos No sé por qué verga Pero lo tengo metido así Hasta adentro Pero En realidad mi funcionamiento de vida Y de base Y de nutrirme de esto Porque me nutro Porque no es algo que lo hago obligado Si no, no lo haría De hecho el día en que me aburro de hacer esto No lo voy a volver a hacer Lo hago porque me gusta Porque me gusta Voy a siempre decir lo que pienso Siempre voy a opinar algo distinto Tal vez lo que ustedes puedan Como Percibir de mí En mi opinión Va a ser como Agresiva Como que O sea Te dije no me gusta Bueno, a ti no te gusta Pero a mí sí me gusta Así que si no te gusta Bueno, date la vuelta y andate Eso siempre es mi opinión O Me vas a decir Shaggy, no sé ¿Sabes qué? Es que no Es que realmente tú no conoces esto Porque esto es así, así, así Y te vas a decir Mira, no me importa como sea Al final Si a mí no me gusta Sea de esta forma O no sea de esta forma Yo No me va a agradar Entonces si tú quieres conservar tu opinión Consérvala Pero a mí no me la vas a cambiar Yo voy a seguir hablando en el canal Lo que yo quiero hablar O lo que yo quiero decir A la gente que no le gusta En algún momento se va a ir Y en algún momento va a llegar gente nueva O así Y sucesivamente Pero quiero que entiendan mi psicología Yo no Me da lo mismo En serio Soy una persona muy abierta A todo Soy una persona muy Volátil En el sentido volátil de De que mis pensamientos vuelan Van así En un momento estoy pensando algo En otro momento estoy haciendo otra cosa Y tengo 50.000 millones de cosas en la cabeza Que quiero hacer Que no las logro hacer nunca Voy haciendo cosas Pero se me van pasando muchas ideas Y muchas cosas Y entonces hago millones de cosas Por eso es que ese cerebro Tiene muchos colores Porque tiene demasiada energía por dentro Que no sabe cómo botarla Y voy a mil por hora Entonces La psicología en sí chicos Si ustedes se pasan su vida Escuchando al resto Y tratando de hacerles caso Realmente la van a pasar mal Realmente van a pasar mal La vida Porque Va a haber mucha gente Que los va a criticar Va a haber mucha gente Que les va a decir que están locos Va a haber mucha gente Que les va a decir No, pero es que eso no se hace Y esquemáticamente Y profesionalmente Les voy a decir que La vida está hecha Al color de cada uno Si ustedes quieren seguir A la sociedad Y a su color Síganlo Pero si ustedes quieren ser únicos Únicos como personas Hagan su color Mezclen sus colores Y no importa si alguien viene O no viene a decirte algo Lo que importa es que mantengas tu posición Suene pesado o no Yo soy seguro en esto Y siempre digo las cosas como son Y este video simplemente lo hago Para la gente que no me entiende Para que entiendan de que Por favor Si quieren decirme algo Díganmelo Escribanlo Los amo Pero no voy a cambiar mi pensamiento Si el Pikachu es verde o es rojo Me importa una mierda Si el Pikachu era detective o no detective Me importa una mierda A mí no me gusta Entonces Son opiniones Son mundos Son vidas Pero nunca vivan De algo Que ustedes no quieran vivir Si ustedes piensan una cosa Mantengan su posición Y sean firmes Bajo lo que ustedes desean Chicos Y eso es todo Esa es la psicología Con Chaggy Hoy día Así que nada Los quiero mucho Y al que no le gusta Que me la mame Muchas gracias Deja tu opinión Que yo te voy a responder Con todo mi corazoncito De mi alma Y con mi cerebro hermoso Y Let it be Motherfucker No te voy a participar